Amigos, ¿saben ustedes qué es la verdad? Muchos decimos que tal creencia es verdadera o que este político dijo la verdad y este otro no. Pero, ¿han reflexionado seriamente acerca de qué es la verdad? No estoy pensando en verdades religiosas, sino simplemente en qué queremos decir cuando alguien tiene una creencia verdadera o dice algo falso. Ustedes pueden pensar que este tema es trivial, pero no lo es. Desde Platón se ha discutido y no se ha llegado a un consenso. Hay varias teorías sobre lo que significa que una afirmación o creencia o una teoría sea verdadera. Es muy curioso, pero la idea que todos tenemos sobre lo que es verdad es la menos defendida en filosofía. Miren, estilócratas, nosotros pensamos que cualquier persona educada debe tener cierta habilidad para poder conversar o al menos no espantarse sobre temas abstractos. Los más grandes estilócratas, como son Oscar Wilde o Albert Camus, ya lo hacían. No basta ponerse zapatos nuevos para proyectar una buena imagen. Por eso hoy te invito a que veas el video de la semana de cliché. Hoy hablarán de por qué la idea más común de lo que es la verdad podría estar equivocada. No te pierdas este video. Amplía tu horizonte conceptual. Te voy a dejar la link en la descripción al final del video y en los comentarios. Y te veo por allá porque el tema es muy interesante y da para mucho. Te voy a dejar el video.